Música Con la CAP está todo lleno de fierro, con las termoeléctricas sabemos que son, que emiten grandes cantidades de gases. No nos pueden decir que no hay contaminación si se ve, siempre viste, se ve el deterioro. Hoy día los olivos se han ido guilmando, no les queda vegetación, totalmente sucia. Esta propiedad quedaba 180, 220 toneladas. Creo que tengo 3.000 kilos con suerte, no las quiero ni sacar. Ya no es sustentable. Llegué como hace 20 años acá al puerto. Y es bien extraño que un poco más allá en Coquimbo, un poco más allá en Caldera, es mayor la pesca. ¿Y por qué Huasco, qué pasó que no hay ahora o no? Cada vez es menor. Y lógicamente que tiene que ver la contaminación con la desopresión de los recursos en Huasco. Porque acá en Huasco no hay una mayor flota de pesca. Los pescadores van en decadencia y van a terminarse. Y se van a terminar por culpa de las mismas empresas que están al lado. Ahora la empresa termoeléctrica entrega para todos los pescadores en forma anual 7 millones de pesos. Son para 7 cajones prácticamente que los alcanza, que se están muriendo los pescadores. Pues si están todos muriéndose de cáncer. Yo creo que si aquí se hiciera una encuesta, no hay familia de alguien que no esté enfermo. O alguien que se haya muerto de alguna enfermedad catastrófica o de cáncer. De andar luchando con nuestro medio ambiente, nosotros nos hemos saltado ya a la defensa de la vida. Hay un inquietante aumento de la prevalencia de todos los tipos de cáncer, principalmente el pulmonar y el gástrico. Los pacientes que son asmáticos, pacientes con SBO recurrente, niños en el fondo, personas con rinitis alérgica, personas con atopía en la piel, digamos, con ronchas, con alergias que les sale. Bueno, algún determinante del ambiente tiene que ser el que está causando estas cosas. Se han aprobado tres etapas más de la termoeléctrica Huacolda, una presión de CAP, y ahora que está en calificación la termoeléctrica Puente Alcalde con dos unidades más. Si no hay una voluntad política, creo que la comunidad reaccionará. Nosotros como huasquinos no queremos una planta más en nuestro territorio. El paso de nosotros ahora está focalizado en detener la punta alcalde. Nosotros no queremos otra termoeléctrica acá.